¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal están? Bienvenidos a las Noticias en Español. Incierto panorama dejan las elecciones en España después de que el bloque de derechas no lograra los resultados anticipados por muchas encuestas. Pero el PSOE del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también necesita amplios apoyos para seguir en el poder. Hamid Belhsen nos trae los resultados. Escrutado el 100% de los votos de las elecciones generales en España, el Partido Popular logra imponerse con 136 diputados y Alberto Núñez Fijó consigue vencer, aunque no como le daban la mayoría de las encuestas. Por su parte, el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, crece en votos y escaños y con ello consigue superar las previsiones más optimistas. E incluso puede volver a gobernar si las matemáticas se lo permiten. Un Pedro Sánchez que ha vuelto a demostrar una capacidad de resistencia impresionante. La última semana nos ha dejado en un hype muy alto, tanto en valoración como en proyección electoral. Y eso se ha sabido ver. A pesar de que toda la encuesta dirigía un poco el sentido de voto en contra, al final han sido los datos sin cocina que ofrecía el CIS los que estaban más acertados. Los resultados de las elecciones han dejado más incógnitas que certezas sobre el futuro de la gobernabilidad en España. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, a pesar de haber ganado las elecciones, tiene difícil llegar al Palacio de la Moncloa, por el veto que algunos partidos han expresado contra la presencia de Vox en un futuro gobierno. El otro escenario posible sería un gobierno de derecha, pero no parece real. El único socio que tiene el Partido Popular es Vox y Vox ha sido frenado. Y esto es bastante importante porque se frena en España de nuevo todo lo que sería el ascenso de esa corriente reaccionaria o de ultraderecha, supremacista, etc. No hay que olvidar que Vox ahora, en vez de acabar con una vicepresidencia de gobierno, lo que ha perdido son 19 escaños. Hoy, 24 de julio de 2023, el mapa político español es mucho más complejo que el que había antes de las elecciones. Y más complejo aún que aquel que dibujaban las diferentes encuestas. Y unas nuevas elecciones parecen una opción cada vez más real. Está con nosotros desde Madrid nuestro compañero Hamid Blesen para seguir contándonos los últimos acontecimientos en España después de las elecciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nedal. Buenas tardes a todos. Efectivamente, lo que podríamos denominar el terremoto político de los resultados de las elecciones de ayer todavía se está sintiendo en las calles españolas y especialmente en las de Madrid. Mucha gente se había concentrado para celebrar la victoria del Partido Popular, teniendo en cuenta las encuestas que daban una mayoría absoluta al bloque de derechas, al final se han visto frustrados porque no se ha cumplido ese escenario. Claro. Al final, Hamid, ¿quién ha ganado realmente las elecciones en España? Es una pregunta muy interesante, Nedal. El resultado de las elecciones, los números dicen que Alberto Núñez Ceijo ha ganado las elecciones, con un resultado de 136 escaños en el Congreso de los Diputados y una mayoría absoluta en el Senado. Esto sobre la mesa y en cuanto a los datos frescos, pero lo que se esperaba o lo que deseaba el líder del Partido Popular fue una mayoría absoluta con el partido Vox para poder gobernar. Entonces estamos hablando de una victoria con sabor a derrota, una victoria bastante amarga que le deja bastante lejos de la Moncloa. Los planes de Feijóo para llegar a ser presidente del gobierno pasaban por conseguir o por superar la barrera de los 150 diputados, pero se ha quedado bastante lejos de esa cifra, en 136. Y por otro lado, obviamente, el Partido Socialista ha conseguido 122 escaños, dos escaños más que en las últimas elecciones del 10 de noviembre del 2019. Ha dado la vuelta a todas esas elecciones y ha derrotado a todas las encuestas y ha hecho que el sueño del presidente del Partido Popular de llegar a la Moncloa sea aplazado o quizás sea muy complicado, por lo menos en este momento. Queda claro que ha sido un resultado que verdaderamente ha sorprendido a todo el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Hasta qué punto estos resultados han cambiado el mapa político? Efectivamente, son resultados que han cambiado por completo el mapa político que había antes de los resultados y es un resultado también totalmente diferente al que preveían las encuestas y lo que ha pasado en realidad ha sido que quizás el exceso de confianza del Partido Popular en las encuestas que le daban, sobre todo las encuestas bastante cercanas al partido, ha hecho quizás que a cierto lector de derechas ha decidido ir de vacaciones o no votar. También el hecho de la campaña electoral de las últimas dos semanas del Partido Socialista, quizás también haya una clave ahí, la presencia del expresidente Zapatero en esa campaña que se ha involucrado de lleno en la campaña de apoyo a Sánchez, también podría entenderse que ha ayudado a los resultados que ha cosechado Sánchez. También hay que tener en cuenta que los resultados del 28 de mayo han condicionado estos resultados. Quizás mucha gente ha sentido que esa ola que venía de la conservadora había que pararla porque la presencia de Vox molesta e incómoda a muchos sectores en la sociedad española y eso explica que el Partido Socialista haya subido en votos y en escaños y la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista se ha quedado en apenas 12 escaños o 300.000 votos en ese sentido, 14 escaños mejor dicho. Y ahora, Hamid, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Crees que surgirán algunos pactos entre los partidos políticos? Es la pregunta que se hace todo el mundo, no solamente en Madrid, sino en todas partes. La gente se pregunta, los analistas, los politólogos, los periodistas, los políticos también se preguntan qué es lo que puede pasar en España a partir de ahora. El escenario más probable en ese sentido es posible que haya negociaciones muy intensas entre las diferentes fuerzas políticas. Ayer mismo el líder del Partido Popular se postulaba o decía que como partido que ha ganado las elecciones le corresponde el derecho de iniciar o de intentar formar gobierno. Obviamente son declaraciones del líder del Partido Popular la noche de las elecciones de esa victoria amarga. La realidad es que esa iniciativa corresponde al jefe del Estado, que es quien tiene que llevar esas consultas y ver realmente por dónde están las opciones más viables para poder constituir un nuevo gobierno. El día 8 de agosto se van a anunciar de forma oficial los resultados de las elecciones y a partir de ahí se va a constituir la mesa del Congreso, se van a constituir las Cortes Generales y a partir de ahí obviamente empezarán las negociaciones para la formación del gobierno. Como decía, está la opción de que Sánchez vuelva o siga en la Moncloa, está la opción muy poco probable en la de Feijó de que llegue al gobierno y está una tercera opción que es la de la repetición de las elecciones, que es una opción también que está ahí muy presente. Quizás en este juego y en estos equilibrios las fuerzas nacionalistas vuelvan a jugar un papel determinante y estamos hablando en concreto quizás de Junts per Catalunya, que además ayer en sus declaraciones ya aseguró que no iba a regalar sus diputados a Sánchez. En realidad, aparte de que es una forma de poner condiciones sobre la mesa, también es una forma de llamar la atención. Es decir, nosotros podemos negociar, podemos ir a negociar la formación del próximo gobierno. Van a ser unas negociaciones muy complejas, muy, digamos, intensas y obviamente tenemos plazo de aquí hasta prácticamente noviembre, diciembre, para ver si hay un nuevo gobierno o de lo contrario habrá unas nuevas elecciones que nadie desearía. Pues nos quedamos con que ha sido una victoria amarga para el Partido Popular. Gracias, compañero Hamid Blesen. Volveremos a conectar contigo en las próximas ediciones para estar al tanto de todo lo que vaya sucediendo en los próximos días. Unos resultados que indudablemente han sorprendido a todo el mundo. Y ahora nos vamos a Barcelona porque está con nosotros desde ahí Mohamed Lamrani, presidente de la Asociación Azahara para la Cooperación al Desarrollo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿qué impacto ha tenido el resultado de las elecciones en Cataluña? Pues la verdad es que, como comentabais, la sorpresa también ha sido en Cataluña. Hay que tener en cuenta una clave, es que en Cataluña la participación ha sido la más baja de todo el país. Se ha registrado una participación de en torno al 13, 14 puntos más baja que en relación a los últimos comicios que tuvieron lugar en el 2019. Entonces, esta baja participación ha influenciado, pero sí que ha dado como resultado también la victoria indudable del Partido Socialista en Cataluña. Pero aún así, los partidos catalanes, que han quedado en tercera o cuarta posición, también tendrán mucha influencia en lo que es la formación del gobierno y que también implicará en si tendremos que hablar los próximos meses de una repetición electoral o de un pacto finalmente. ¿Y cómo traduces este resultado desde el punto de vista social? Socialmente, aquí vemos dos bloques. Vemos un bloque más conservador, un bloque más progresista. A nivel de votos, es muy similar. De hecho, los votos, a diferencia del Partido Popular más Vox y Sumar y Partido Socialista, son muy poquitos. Estamos hablando de unos 300.000 votos de margen. A nivel de porcentaje está muy igualado. Entonces, estamos hablando ante una sociedad polarizada, pero aún así, una sociedad que ha dicho que quiere detener a la extrema derecha y de hecho representa una diferencia en relación a otros países europeos, como pueden ser, por ejemplo, Italia, donde gobierna la extrema derecha, u otros países. Aquí en España, la sociedad española ha querido mostrar de forma tal vez clara, y si se analizan bien los datos, más o menos contundente, de que no interesa a la extrema derecha y que es una sociedad que apuesta por otros valores de apertura, otros valores donde el odio y la tolerancia realmente es lo que prevalece. Pues nos quedamos con esa idea de que ahora mismo lo importante es seguir apoyando y estar en contra de la ultraderecha. Gracias, Mohamed Lamrani, por haber estado con nosotros en nuestro telediario. Muchas gracias. ¿Y quién está viviendo de cerca este Mundial femenino? Pues la comunidad marroquí residente en Australia, que ha celebrado por todo lo alto este primer partido, porque lo más importante es participar y hacer sonar el himno nacional en el estadio de Melbourne. Nuestro corresponsal, Hesem Baraka, estaba ahí con algunos de los inmigrantes marroquíes para apoyar y animar a nuestras leonas del Atlas. ¡Suscríbete al canal! Esta mañana también hemos podido estar en la conferencia de prensa con la capitana Rieslend Schbeck y el entrenador Reynald Pedros. Dima, Mgrib. ¡Suscríbete al canal! 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 como actor clave en la promoción del deporte escolar en el continente africano. El verano en Marruecos se traduce también en eventos culturales que aquí llamamos musem y son romerías. El que ha visitado Huria Botiyev, nuestra compañera en Merza Sahil, un pequeño pueblo rural que celebra un arte ancestral clasificado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Mohamed Shikr, Esmet Jezi y Yusuf Shargi. El Merza Sahil, un pequeño pueblo rural convertido en un destino turístico por excelencia, con varios complejos turísticos a lo largo de la costa. Un día accesional para los habitantes y los visitantes de este pueblo. Vuelve la romería de Tvurida, una tradición anual que rinde, homenaje a este arte ecuestre. Este festival es un punto clave en la promoción de la región a nivel turístico. Hay pocas actividades y manifestaciones culturales y artísticas que se celebran en el mundo rural. Esta romería está cautivando a miles de ciudadanos y de visitantes. Para nosotros, este festival nos permite comercializar este patrimonio que hemos heredado de nuestros bisabuelos. Es una oportunidad también para reencontrarnos con las demás tropas dedicadas a Tvurida. Una tradición secular, un desfile de jinetes y de caballos que supone una auténtica descarga de adrenalina para un público bien entregado. Suelo venir con mis padres y hermanos a esta romería. Me gustan los caballos y el atuendo de los jinetes. Me gustan mucho, los caballos, la fantasía, me gustan mucho. Todo el año vine a ver los caballos. En Tvurida, todo está medido al detalle. Un espectáculo de fuerza y destreza que fascina a todos los que tienen el lujo de contemplarlo. Estamos de Irlanda, de Marruecos también, mi marido. Estamos con mi familia, mi madre, muy linda. El ambiente aquí es fenomenal. Nos gusta mucho, es otra cosa. No podemos encontrar eso en ninguna parte del mundo. En Marruecos es fenomenal. Me ha encantado la organización de este festival. Nunca he visto una romería sin el mundo. Más de 20 tropas representantes de varias ciudades del país participan en este festival que celebra por todo lo alto la Tvurida clasificada por la UNESCO, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Hasta mañana.